¿Qué pasa con los abusos sexuales? Es el médico deportivo al que más de 100 mujeres, 100 mujeres han denunciado por abuso sexual. Ayer presentamos el caso de la medallista olímpica Simone Biles, pero ella no es la única. Hoy se conocieron testimonios más dramáticos. Esta es la marca indeleble que deja un abusador sexual en un niño o una niña. Dolor. Un inexpugnable, indescriptible, profundo dolor. Vas a la edición de mis padres que no le pusiste mis dedos en mi vagina adolescente. Pero sabía, cuando era hora de usar mi primer tampón, no hay que preocuparte, porque mi hymen no estaba intacta. You used my body for six years For your own sexual gratification That is unforgivable I testify to let the world know That you are a repulsive liar Perhaps you have figured it out by now But little girls don't stay little forever They grow into strong women That return to destroy your world I am no longer broken by you Every day I grow a new strength And look into the mirror To see a strong, unbreakable person Nothing will ever take away What you have done to me Or to the others that stand behind me However, we can walk free And radiate the strength That we have gained from your horrific acts Something you will never be able to do Son algunos de los testimonios De las nueve jóvenes Que presentaron cargos de abuso sexual Contra Larry Nassar Ex médico del equipo de gimnasia De Estados Unidos Algunas lograron tomar fuerza De su furia De su indignación Otras no lograron superarlo 2009 She took her own life Because she couldn't deal with the pain anymore She would have been 33 now And every day I miss her Every day And it all started with him It all started with him And just became worse As the years went by Until she couldn't deal with it anymore El equipo olímpico de gimnasia De los Estados Unidos La de hoy fue la primera De cuatro audiencias Para dictar sentencia A este hombre a Nassar Por nueve cargos de abuso sexual El viernes Este hombre Que ya estaba preso Por posición y distribución De pornografía infantil Podría ser condenado A 125 años de cárcel Imagen Noticias Con Ciro Gómez Leiva Lunes a viernes 10.30 pm Participa En Imagen Televisión La de hoy es la primera 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 La de hoy es la primera